Inditex registró un beneficio neto récord de 4.130 millones de euros en su ejercicio fiscal 2022-2023, el primero de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 27% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 29%. De la salud de nuestro desempeño operativo y comercial, da buena cuenta el margen bruto que alcanzó los 18.559 millones de euros representativos del 57% de las ventas. Nuestro margen bruto, en consecuencia, ha permanecido estable durante el ejercicio 2022. Así lo ha confirmado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en rueda de prensa, donde tras la polémica de Ferrovial, ha destacado que la compañía, fundada por Amancio Ortega, mantendrá su sede en España. En cuanto a decisiones de otras compañías, no realizaré ningún comentario. Sí compartir con vosotros que Inditex tiene y va a seguir manteniendo su sede en España. Además, ha anunciado que Inditex invertirá este año 1.600 millones de euros, al tiempo que mantendrá estables sus precios, con ajustes selectivos, según sus palabras, en mercados con tensiones inflacionarias.